Pellizcos al alma con Juan Carlos Gómez La noche duele como plomo en el costado La noche es larga sin ella Y oscura sin ella Interminable sin ella La noche sin ella Son todas las noches Convocadas en nocturna jauría nocturna La noche sin ella es el lento goteo De todas las horas sin cielo Peor que eso De un cielo nocturno de estrellas negras La noche sin ella Es mucho más que la noche Es el origen de la noche primigenia Aquella en que la oscuridad Era luz de puro negra La noche Pero liviana es la mano que adormece la herida Y el temblor de una amanecida con ella Y sin noche De Manolo Valero La noche sin ella es la noche Gracias por ver el video.